Ustedes me dicen que son todas y vamos a ver. Marquemos A, B y C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 5. Usted se está aproximando a un cruce cuando sorpresivamente un vehículo ingresa a una vía por la que usted va y se ubica delante suyo. ¿Qué hace usted? A. Acelera pasándolo inmediatamente. B. Lo esquiva y toca la bocina. C. Disminuye la velocidad y está atento para detenerse. D. Enciende y apaga las luces delanteras y continúa muy cerca detrás de él. Usted me dice que es la letra C. Y eso es correcto. Número 6. ¿Qué debes hacer después de abrochar el cinturón de seguridad? A. Dejarlo sujeto para mayor comodidad. B. Ajustarlo solo en caso de emergencia. C. Estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a tu cuerpo. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Eso es correcto. Número 7. ¿Cómo puede afectar la depresión a una persona que está conduciendo? A. Aumenta la energía y disminuye la somnolencia mejorando la capacidad para conducir. B. Mejora la concentración y la capacidad de respuesta. C. La persona conductora podría demorar en detectar situaciones de riesgo debido a estar sumergida en sus pensamientos. Claramente que es la letra C, ¿verdad? Ya que en este caso no mejora nada. La función del carburador es A. Realizar la mezcla exacta de aire con el combustible. B. Producir la chispa. C. Realizar la explosión en el motor. D. Refinar el combustible. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Y eso es correcto. Muy bien. Número 9. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conducir? A. Porque desde esa edad la persona puede tener responsabilidad civil y penal para ser juzgada en casos que provoque un accidente de tránsito. B. Porque se limita a la legislación de otros países donde también se espera que la persona cumpla 18 años de edad para recién postular a obtener la primera licencia. C. Porque la sociedad espera que a esa edad el individuo haya alcanzado el grado de madurez requerido para ser un conductor responsable y seguro. C. Y esto es claramente que es correcto. Muy bien. Número 10. De noche, en una zona rural, por emergencia usted estaciona su vehículo al costado de la vía. D. ¿En qué circunstancia debe usted encender sus luces de estacionamiento? A. Cuando el camino es de tierra. B. Cuando el centro de la calzada está demarcado con línea blanca continua. C. Cuando la verma no es suficientemente ancha y parte del vehículo queda sobre la calzada. D. Siempre. D. Ustedes me dicen que es la letra D. Siempre. Y eso es correcto. Muy bien. Número 11. ¿En qué situación retrocede usted con su vehículo en un cruce? A. Solo se ha quedado detenido sobre el paso de peatones. B. Solo si recibe indicación expresa de un carabinero. C. En ningún momento. D. Si no hay nadie detrás de uno. Atención con esta pregunta. Ustedes me dicen que es la letra B. Si solo recibe indicación expresa de un carabinero. Y eso es correcto. Muy bien. Número 12. Dice así. Los principales problemas de muchos adultos mayores. Los principales problemas que muchos adultos mayores se encuentran como peatones son 1. Exceso de ruido en el ambiente, velocidad de los vehículos y problema con la orientación. 2. Menor movilidad, reacciones más lentas y las calles pueden resultar demasiado anchas. 3. Escasez de pasos peatinales. Las calles pueden resultar demasiado anchas para cruzar y pueden estar mal iluminadas. Ustedes me dicen que son la letra C. En este caso, todas, ¿verdad? Y eso es correcto. 4. Atención. Multirrespuesta. Usted no debe adelantar, entre otras, en las siguientes situaciones. A. Se aproxima a la cima de una cuesta o gradiente o a una curva. B. Cuando el vehículo que marcha detrás de usted ha iniciado un adelantamiento. C. Donde la señal lo prohíba. D. Cuando no disponga de un espacio libre hacia adelante. Usted me dice que son todas, veamos. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver. Y eso es correcto. Número 14. Según el libro del nuevo conductor, ¿cuáles son los valores que nos transmite la educación diaria? A. Respeto, solidaridad, comprensión y tolerancia. B. Valentía, arrojo y temeridad. Sí. Respeto solo hacia uno mismo, destreza en el manejo del vehículo y cumplimiento de las normas del tránsito. Educación vial. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Muy bien. Número 15. Usted va siguiendo a un automóvil que es conducido por una persona de edad. Usted debería A. Estar consciente de que las reacciones del conductor pueden no ser tan rápidas como las suyas. B. Encender y apagar sus luces y adelantarlo. C. Mantenerse cerca tras él y conducir cuidadosamente. D. Dar por seguro que el conductor manejará muy mal. Ustedes me dicen que es la letra A. Estar consciente de que las reacciones del conductor pueden ser no tan rápidas como las suyas. Y eso es correcto. Número 16. El camión que se observa en la fotografía circula de manera muy lenta. Lo que obstaculiza la circulación en el camino. ¿Es posible adelantarlo? A. No, pues la línea longitudinal es contigo. B. No, pues el camión transporta maderas de alto tunelaje. C. No, pues en calzadas bidireccionales de dos pistas siempre está prohibido adelantar. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. No, pues la línea longitudinal es continua y eso es correcto. B. Si su distancia de reacción es de 10 metros, la de frenado es de 20 metros. Cuando la distancia total de detención de 30 metros, ¿cuál sería la nueva distancia de detención? Si duplica su velocidad en las mismas condiciones de la calzada, duplica la velocidad. Vamos a ver. Trate de hacer el cálculo. Vamos a ver, por supuesto, la explicación. Esta es una pregunta donde hay que hacer un cálculo matemático, ¿verdad? Recuerde que la distancia de detención es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. Por lo tanto, 10 más 20 nos da 30. Y la pregunta es, ¿qué pasa si duplico la velocidad? La mayoría de ustedes me marca la letra B. Vamos a ver. Letra B. 60 metros. Veamos. Es incorrecta. Fíjese que la respuesta correcta es 100 metros. Vamos a ver la explicación. Si duplicamos la velocidad, la distancia de reacción aumenta al doble. Entonces, en este caso, al doble, en este caso de 10 metros, la de frenado, 20 metros la distancia de detención. Si la distancia de reacción es de 10 metros, eso quiere decir que la distancia aumenta al doble, ¿verdad? A 20 metros. Por otro lado, si duplicamos la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces. Entonces, la nueva fórmula será distancia de detención más doble distancia de frenado y acá más 4 distancia de frenado. Distancia de detención, 2 por 10 y 4 por 20, ¿ok? Entonces, eso sería la distancia de detención 20 más 80 y en total 100 metros. ¿Por qué aumenta 4 veces? La verdad es que así es la fórmula. Tenemos que tener claro que cuando aumenta el doble, la distancia de frenado va a aumentar 4 veces. Muy bien, así que eso hay que tenerlo bien claro. Perfecto. Me tenía pensativa, no fue fácil. Claramente que no es fácil, ¿ok? Acá dice la distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad. Así, si usted duplica la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces y siempre va a ser así. Por lo tanto, es algo que tenemos que estar conscientes que si la distancia se aumenta al doble, la distancia de frenado en este caso se va a aumentar 4 veces. Muy bien. Vámonos a la siguiente pregunta. Para adelantar, ¿qué norma debe considerar? Adelantar por la derecha. Carito Canales, me pregunta si esa forma es nueva. No, no es nueva. Siempre ha sido así, Carito. Para adelantar, ¿qué norma general debe considerar? A, adelantar por la derecha. B, adelantar por la izquierda. C, en zonas rurales adelantar por la derma al estar el vehículo que antecede detenido. Ustedes me dicen que es la letra B y eso es correcto. Número 19. En un pavimento mojado, ¿influye el estado de los neumáticos en la distancia de frenado de su vehículo? A, no, porque una vez que se acciona el freno, la distancia de frenado es siempre la misma para cada vehículo. B, sí, porque el mayor o menor desgaste de los neumáticos, entre otros factores, determinará la dicha distancia, que dicha distancia sea mayor o menor. B, perdón, C, sí, a mayor desgaste de neumáticos, menor es dicha distancia. D, no, la distancia de frenado depende solo de la velocidad. Ustedes me dicen que es la letra B, claramente que sí influye, ¿verdad? Y eso es correcto. Número 20. Un vehículo que viene en una fila en sentido contrario puede salirse de ella para adelantar a otros. ¿Qué medida tomaría usted ante esta situación? A, mantiene su derecha y reduce la velocidad. B, demuestra su enojo al conductor del riesgo que puede provocar. C, aumenta la velocidad. Ustedes me dicen que es la letra A y eso es correcto. 21. ¿Qué significa esta señal? No adelantar. B, mantenga su derecha. C, preferencia al tránsito que viene en sentido contrario. D, no cambiar de pista. Ustedes me dicen que es la letra A. No adelantar, claramente que sí. 22, multirespuesta. Al ir conduciendo, ¿hay peligros ocultos? Estos pueden ser A, que pueda haber algo después de la próxima curva. B, que puede salir algo detrás de un auto estacionado. C, obstáculos imaginables. D, que alguien o algo salga detrás de un arbusto. Ustedes me dicen que son todas, ¿verdad? Y vamos a ver, multirespuesta. Vamos a ver. Y eso es correcto. Perfecto. 23. ¿Qué efecto pueden tener los antiestamínicos? En la capacidad de conducción. Recuerden que esos son los antialérgicos. ¿Ok? A, no tienen ningún efecto sobre la conducción. B, aumentan la concentración y mejoran el tiempo de reacción. C, pueden provocar una mayor somnolencia al volante. Creo que muchos de nosotros hemos tomado antialérgico alguna vez que nos provoca sueño. ¿Ok? Así que, mucho cuidado. ¿Cuál de las siguientes situaciones no tiene relación con la aparición de la fatiga? A, circular con condiciones climáticas adversas. B, cortos periodos de conducción y de muy poco tráfico. C, conducir por una vía con el pavimento en mal estado. D, circular por una vía con mucho tráfico. Letra B, cortos periodos de conducción y de muy poco tráfico. Perfecto. 25. La forma de conducir no tiene gran importancia en las emisiones de los gases. Esto es A, falso. B, verdadero. Ustedes me dicen que es la letra A. Esto es falso y es correcto. 26. Usted al conducir su vehículo podrá usar la bocina para A, apurar el vehículo que le antecede. B, anunciar que estacionará. C, prevenir un accidente si ello es estrictamente necesario. Ustedes me dicen que es la letra C y eso es correcto. Muy bien. 27. Al ir por una vía despejada, usted nota que la temperatura de su vehículo está subiendo más de lo normal. ¿Cuál es la causa más probable de esto? A, las bujías se empaparon de aceite. B, bajo nivel de aceite. C, batería dañada. D, rotura de la correa del ventilador. Letra D. Claramente que es la letra D. Recuerde que lo que tiene que ver con la temperatura del vehículo es el sistema de refrigeración. A, usted se ve involucrado en un siniestro en que una persona ha resultado con lesiones leves. ¿Debe usted informar el hecho a carabineros? A, sí, debe dar cuenta del hecho a la autoridad policial más inmediata a la brevedad. B, no. El pasajero lesionado debe decidir si se informa a la policía o no. C, sí, debe dar cuenta del hecho a la policía dentro de los próximos 20 días. D, no. Los accidentes en que solo resultan lesionados leves no se informan a la policía. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Profesoría, bueno, ok, empezar a hacer los test inteligentes, pero como lo hago como modo ensayo, creo que es así. Sí, lo que pasa, Carito, que los días del videotest tenemos que hacer el test del día. Ya, entonces nosotros todos los días hacemos el test que corresponde al día, ¿ok? Pero claramente en algún momento podríamos hacer otro tipo de test, ¿verdad? Veintinueve. Si un inspector fiscal del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones lo controla en la vía pública, usted A, debe negarse ya que él no tiene facultades para realizar tal acción. B, debe colaborar ya que los inspectores fiscales pueden supervigilar el cumplimiento de la ley de tránsito. C, debe evadir el control y reportar esta situación a carabineros de Chile. Claramente que hay que colaborar, ¿verdad? La fiscalización de transporte, tenemos que colaborar en dicha situación. Número treinta. ¿Qué riesgo principal se asocia con la impulsividad al conducir? A, mejora la habilidad para anticipar los movimientos de otros conductores. B, aumenta la capacidad de reacción ante situaciones imprevistas. C, facilita la pérdida de control del vehículo y aumenta el riesgo de siniestros. Letra C. Y eso es correcto. Treinta y uno. En un cruce, hay peatones atravesando la calle hacia la cual usted está virando. ¿Qué hace usted? Les toca la bocina para advertirle su presencia. B, continúa ya que usted tiene el derecho preferente de paso. C, espera permitiéndoles que crucen. D, les hace señas para que retrocedan. Letra C, espera permitiéndoles que crucen. Y eso es correcto. Treinta y dos. Cruce de ferrocarriles. Es el espacio de la calzada destinado únicamente al uso de ciertos vehículos que la autoridad correspondiente determinará. B, intersección en un camino o calle con una vía férrea por la cual existe un tráfico regular de trenes. C, cruce, que tiene un semáforo funcionando de manera regular, excluyendo la intermitencia cuando hay un carabinero dirigiendo el tránsito. Cruce de ferrocarriles. Ustedes me dicen que es la letra B. Vamos a ver. Intersección de un camino o calle. Y eso es correcto. Muy bien. Treinta y tres. De las siguientes capacidades de un individuo, ¿cuál o cuáles de ellas no se ven afectadas por el consumo de alcohol? A, los tiempos de reacción. B, ninguna de las mencionadas. C, el juicio acerca de la velocidad. D, la coordinación. ¿Cuál es la que no se ve afectada? Claramente que es la B, ¿verdad? Porque todas sí se ven afectadas. Treinta y cuatro. De las siguientes siglas, Isofix y Lach, corresponde A, sistemas de frenado. B, sistemas de cinturones de seguridad. C, sistemas de anclajes para el sistema de retención infantil. Claramente que son los sistemas de anclaje, ¿verdad? Eso es correcto. Número treinta y cinco. Usted va detrás de un camión articulado que va a doblar a la derecha hacia una vía angosta. ¿Qué hace usted? A, desplazarse rápidamente hacia la pista adyacente y sobrepasar. B, mantenerse detrás de él hasta que finalice su maniobro. C, tocar la bocina para advertir su presencia. D, sobrepasarlo por la derecha mientras él se desplace hacia la izquierda. Iphone es el test del día. Sí, es el test del día. Usted me dice que es la letra B detrás de él hasta que finalice su maniobra. Y eso es completamente correcto. Muy bien, vamos a corregir el examen. El día de hoy tuvimos una falla, ¿ok? Que tenía que ver con este cálculo matemático donde había que duplicar, en este caso, la distancia de frenado. Pero en este caso, con este resultado, estaríamos aprobando el examen teórico de conducir. Muy bien, ha sido un placer participar con ustedes en este videotest del día miércoles. Les recuerdo que en un ratito más, a las once de la mañana, nos encontramos con otro capítulo del libro para la conducción en Chile. Así que nos vemos con muchos de ustedes en un ratito más. Voy cada día mejor. Eso es, Viviana. Excelente. Nos vemos en un ratito más. Y los que no se pueden conectar, que tengan un excelente día. Y si no, nos vemos a las veintinadas, ¿ok? Que estén bien. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias.